¡Suscríbete al canal! ¿Qué ha podido hacer ese niño para despertar la ira de todo un pueblo? Eso no es asunto suyo. Le propongo que me alquile al niño. Basada en el clásico de Héctor Maló. Me llamo Remy. Vitaly, señor Vitaly, artista ambulante. Ya conoces a Capi y ese gruñoncete se llama Joliker. ¡Acercaos, niños! Porque el espectáculo que hoy os presentamos es el más extraordinario de toda Francia. Te he alquilado a Barberán para que cantes. ¿En público? En efecto. ¡Ya le dije que no podría! Al principio es normal tener miedo. Remy, tienes el don de emocionar a los que te escuchan. Mi maestro no me había mentido. Me gustaba cantar y supe que nunca dejaría de hacerlo. No suelo ver a mi hija riendo así. Querido Remy, creo que mi madre y yo hemos localizado a tus padres. Adelante. Encontraré a mis padres, Capi. Lleváoslos. No podemos. No vamos a llegar. Te prometo que llegaremos. Confía en mí. Remy, una aventura extraordinaria.